¡Buenos días chicos! El día de hoy iniciaremos una nueva aventura en el área de religión. Para ello, te voy a pedir que prestes mucha atención. Como yo sé que estás prestando mucha atención y también recuerdas lo que hemos trabajado en las clases anteriores, te voy a hacer unas preguntas. A ver, ¿de quién hablamos la clase anterior? A ver, los escucho. ¡Ah, muy bien! De María, sí. Y María siendo madre de Jesús. Encontramos nosotros muchas cualidades que tenía María como madre de Jesús. Pero también esas cualidades las relacionamos con nuestras mamás. Sabemos que nuestras mamás son muy trabajadoras, nos cuidan mucho, nos alimentan. Y todo ello se debe porque siempre confiaba en Dios. Ahora, el día de hoy, nuestro angelito nos va a contar otras historias acerca de Dios. Y una de las más importantes quizás. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de su hijo Jesús, cómo se relacionaba con sus discípulos. Sabemos que Jesús cuando estaba con sus discípulos y con otras personas más, les contaba muchas historias. Y una de las historias el día de hoy nos va a contar. Vamos a ver qué nos tiene el angelito detrás. Veamos, veamos chicos. Miren, aquí tenemos dos personas. Están juntas. ¿Y qué están haciendo? ¿Ustedes saben? A ver, para conocer un poquito más acerca de estas personas, vamos a ver un video. Así que atentos, ¿ah? Porque te voy a hacer algunas preguntas. Jesús nos enseña que debemos amar al prójimo ¿Pero quién es mi prójimo? Para ayudar a sus discípulos a responder a esta pregunta Jesús comparte la parábola del buen samaritano Un hombre es robado, golpeado y dejado al lado del camino Aunque claramente necesita ayuda Dos líderes religiosos lo pasan Sin siquiera mirarlo Finalmente, un samaritano Alguien de otra ciudad completamente Es conmovido por la compasión a detenerse Y darle al herido la ayuda que necesita El samaritano lo lleva a una posada E incluso le promete llegar de regreso en su viaje a casa Y pagarle al posadero por cualquier gasto adicional necesario Para ayudar al hombre Esta historia fue contada hace mucho tiempo Pero sigue siendo muy importante Incluso hoy en día Después de haber visto el video muy atentos Te voy a hacer algunas preguntas Así que presta atención ¿Quiénes aparecen en el video? A ver, te escucho ¿Quiénes aparecen? Ah, muy bien Aparece Jesús contando una historia a sus discípulos ¿Quiénes más aparecen cuando Jesús está contando esa historia? Ah, muy bien Un hombre herido Y algunas personas que pasaban por ahí Ahora, yo te pregunto ¿Qué hacían las personas cuando miraban a este hombre herido? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? A ver, cuéntame Ah, algunas pasaban de largo ¿Y otras? Ah, hubo uno que lo ayudó Muy bien Sí ¿Y de qué manera ayudó este hombre a la persona herida? A ver Ah, sí ¿Se lo llevó? Ah, se lo llevó a una casa para que lo curen Bien Bien, chicos Y como última pregunta ¿Cómo creen ustedes que se llamará aquella persona que ayudó el buen samaritano? ¿Cómo la llamaremos? A ver Ah, sí Una persona que estaba necesitada Pero nosotros en religión la vamos a llamar prójimo ¿Quién es un prójimo? ¿O quién es el prójimo? Entonces, el día de hoy vamos a conocer acerca del prójimo Para ello, tenemos que saber cuál es nuestro propósito Demuestra una buena relación con su prójimo en situaciones cotidianas Quiere decir que el día de hoy tenemos que lograr eso, chicos Y recordemos que nuestro propósito es muy importante de lograrlo Bien, chicos Como decíamos, nuestro propósito es demuestra una buena relación con su prójimo en situaciones cotidianas Pero antes de ello, tenemos que saber quién es el prójimo Y para esto te voy a ir mostrando algunas imágenes Como ves aquí, nosotros para poder conocer acerca del prójimo Hemos escuchado la parábola del buen samaritano Y esta parábola del buen samaritano fue contada en el tiempo de Jesús Jesús contaba a sus discípulos porque ellos les preguntaban mucho ¿Y quién es el prójimo? Y pues el prójimo son todas aquellas personas que nosotros vamos a ver que tienen necesidades Y a las cuales nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos que ayudarlos Aquí también vemos una figura de la actualidad Vemos aquí, si alguien reconoce, son las hermanas Dominicas del Rosario Que están ayudando actualmente a las personas que están en la calle Y como vemos, estas personas están con muchas necesidades Y es por ello que las hermanas Dominicas del Rosario prestan ayuda a estas personas Y no solamente en esta situación, sino que siempre lo hacen Porque es parte de su misión En la siguiente diapositiva, vemos un mensaje que nos da nuestro amigo Jesús Y nos dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Debo de amar a todos los compañeros de la clase A mi familia y a todas las personas que me rodean Ahora, date cuenta El prójimo no solamente serán las personas que están en la calle Sino también las personas que viven contigo Las personas que están en tu clase Pero ahorita, en nuestra situación Sabemos que las personas que están en nuestra clase Nuestros amigos, nuestras amigas No las podemos ver Pero igual los podemos ayudar No solamente ayudarlos con algo material Sino también con alguna palabra de aliento Y acá hay un mensaje Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo Lo que se repetía en la figura anterior Y vemos, ¿no? Si tú te amas, también podrás amar a los demás Es decir, si tú te cuidas Te respetas También lo harás con los demás Ahora, aquí vemos otras imágenes Acerca de nuestra realidad Habitualmente vemos que hay jóvenes Que ayudan a los indigentes A las personas que están en la calle Que no tienen familia Y no pasan desapercibidas, ¿no? No pasan de largo y los dejan ahí Y vemos que este es como el buen samaritano, ¿no? Que el buen samaritano vio a la persona herida Y lo ayudó En la siguiente imagen Vemos a dos niños Uno de ellos le está ayudando A amarrarse los pasadores Y como ves, ¿no? Esto quizás te ha ocurrido a ti Cuando estabas en proceso De aprender a amarrarte los pasadores De repente algún amigo Alguna amiga del colegio te ayudaba O también tus padres En la siguiente fotografía Vamos a ver a dos niños Uno mayor y otro menor Que están ayudando a un hombre también de la calle Le están brindando alimento No, estas situaciones pasan a diario Y como bien te dije al inicio No solamente son en la calle También pasan en casa Ahora Vemos que actualmente Por la situación que estamos viviendo Están apareciendo muchas personas Que ayudan a los demás Como por ejemplo Los policías Las enfermeras Los militares Los marineros Muchas personas ayudan a todos Y eso es lo que nosotros debemos hacer Ayudar Empezando desde casa Después de haber visto algunas imágenes En las diapositivas Y haber escuchado la explicación Acerca de quién es el prójimo Pero recuerda Que el prójimo No solamente es Las personas que están en la calle Y que debemos de ayudarla siempre Sino también las personas Que están dentro de nuestras casas Es decir Papá, mamá Abuelitos Tíos O con quienes vivamos Hasta nuestros hermanos también ¿No? Recuerda El prójimo es la persona Que está a tu lado Y aquella que siempre va a necesitar de ti No solamente de algo material Sino también De algo emocional Una palabra de aliento Un abrazo Un beso de repente Bien chicos Ahora Atentos Yo les voy a enviar a través del Cianet Una ficha Para desarrollar La ficha va a ser muy sencilla Y va a ser todo De acuerdo a lo que hemos escuchado En la explicación Muy bien Espero que estés atento Recuerda Los días en los que te envió el Cianet Ahí tienes que revisar Y descargar la ficha Bien chicos Después de haber escuchado La explicación Acerca del prójimo Y recordando Que tenemos que descargar Una ficha Para resolver Vamos a pasar A otro bloque De nuestra clase Este bloque Es el más entretenido A ver ¿Cuál será? Fíjate Mira lo que tengo aquí En mi mesa Tengo hojas de colores Tengo tijera ¿Qué será? Ah, sí Muy bien Hoy día vamos a poner Manos en acción Y los materiales son Una plantilla de corazón Que te lo voy a enviar A través del Cianet Hojas Pueden ser hojas de colores Hojas bond Pegamento Puede ser una goma Silicona O pegamento Que tengas en casa Tijera Plumones Y colores Así que ya sabes Presta atención Que ponemos Manos en acción Vamos a iniciar Nuestro trabajo Con nuestra plantilla Si en caso No has podido imprimir La plantilla Puedes también dibujarla ¿Qué vamos a hacer Con esta plantilla? La vamos a recortar Es decir Empezamos a recortar El corazón Por los bordes Trata de hacerlo Con mucho cuidado Porque esto será Nuestro molde Que nos va a permitir Hacer Otros corazones más Ahora tú te preguntarás ¿Cuántos corazones Tendré que hacer? Pues solamente Tendrás que hacer cinco Pero si en caso Tú quieres hacer Otros corazones más Los puedes hacer Pero lo que yo te voy a pedir Solamente son Cinco Bien Ahora Teniendo el molde de corazón Recuerda Aquello que ya no vas a usar Tendremos que echarlo Al tacho de basura Pero por mientras Lo voy a poner aquí debajo Cojo Si tengo hojas de colores Como te dije Puedes coger las hojas de colores O en todo caso Otras hojas que tengas en casa También puedes utilizar cartulinas No hay problema Bien Lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Mira aquí Presta atención Vas a agarrar tu lápiz Y con ayuda de papá o mamá Puedes bordear Este corazón Vas a bordearlo De esta manera Con mucho cuidado Con tu lápiz Después de haber moldeado Los cinco corazones Así como lo ves aquí ¿Sí? Yo ya moldeé Mis cinco corazones Ahora lo que tengo que es Recortar Así que vuelvo a coger mi tijera Y los recorto Así que nos ponemos Manos en acción A recortar Mira Yo ya estoy recortando mis corazones Ya tengo cuatro Solamente me falta uno Recuerda Con mucho cuidado Hay que recortar Yo sé que tú eres un experto Recortando Lo recortamos Y recuerda Lo que El papel sobrante Todavía nos queda Un regular de papel Así que lo podemos dejar todavía Porque nos pueden servir Para otras manualidades Bien Luego de haber terminado De recortar El último corazón Ahora te voy a pedir Que hagas unas tiritas ¿Qué quiere decir? Mira Vas a recortar Algunas tiritas Eso le vas a pedir A papá o a mamá Que te ayude ¿Sí? Vas a recortar Unas tiritas Del tamaño De tu dedo índice Es decir Del grosor De tu dedo índice Vas a colocar Tu dedo índice acá Y vas a ver Que tiene que ser De este grosor ¿Ya? Mira Yo como lo voy a hacer Voy a marcar Un poquito Con mi lápiz Para saber Que este es mi grosor Si en caso Tienes una regla También lo puedes hacer Del grosor De tu dedo índice Colocas la regla Y lo haces A ver Empezamos Bien chicos Miren Las tiritas que tengo Tengo que tener Seis tiritas ¿Ya? Seis tiritas de papel Que nos va a servir Para unir Nuestros corazones Ahorita lo vamos a ver Bien chicos Como tú ves Mi mesa ya quedó Un poquito libre He sacado ya Las cosas que no voy a utilizar Como te dije Si hay papel todavía Que te queda Y es bastante cantidad Puedes guardarlos Para otras manualidades No quiere decir Que si ya cortaste Tienes que botarlo No puedes guardarlo Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira Antes de unir los corazones Yo te voy a pedir Que cojas un corazón Y pienses En una persona A la cual Tú Ayudas habitualmente O quisieras ayudar Tienes que pensar Tienes que pensar En personas Que están en casa O quizás También puedes pensar En algunos familiares Que están lejos Recuerda Como te dije El ser El ayudar al prójimo No solamente Es ayudarlo En cosas materiales Quizás podemos Hacerle una llamada Por teléfono Y con esa llamada Podemos decirle Muchas cosas bonitas Y hacer que esa persona Se sienta bien Así que vamos a colocar Aquí Tenemos cinco corazones En cada una de ellas Vas a colocar El nombre de aquella persona A la que tú vas a ayudar Por ejemplo Yo la primera que voy a ayudar Es a mamá Entonces colocaré Mamá Y si ya eres experto Escribiendo el nombre de mamá También lo colocas Mi mamá Por ejemplo Se llama Reina Y pongo Mamá Reina Luego Continúo Con el nombre De papá Papá Mi papá Se llama Marcos También les cuento Tengo una hija Que se llama Carolina Y voy a poner El nombre de mi hija Ahora Como te dije Si No hay más personas En casa En quien tú no puedas De repente Ponerlas en tu corazón Puedes pensar en otras personas Que puedes ayudar Así que Te dejo pensando En otras dos personas más Mientras que yo también Voy pensando En qué personas más Puedo ayudar Después de haber escrito El nombre de cinco personas A las que tú vas a ayudar Es decir Las cinco personas Que son tu prójimo Así como yo también Las he hecho Luego Vas a voltear tus corazones Y en la parte de atrás Vas a escribir De qué forma Nos vas a ayudar Algo cortito En una frase Así como yo lo he hecho acá Por ejemplo A mi papá Lo he puesto Cuidándolo Quizás no lo veas Pero ahí lo dice Es decir Algo cortito No quiere decir Que tienes que escribir mucho Para esto también Necesitas la ayuda De papá o de mamá Aquí también Por ejemplo Algo cortito En otros He puesto Dos a cuatro Palabritas más Por ejemplo Con mamá He puesto cuatro palabras Con la abuelita Por ejemplo Yo he puesto acá Con mi abuelita He puesto también Cuatro a cinco palabras Pero es algo cortito Después de haber Escrito esto También puedes hacerle Algunas decoraciones A tus corazones Por ejemplo Yo le echo Algunas rayitas alrededor O también puedes hacer Otros dibujitos Ya Eso queda A tu libre elección Porque yo sé Que tú eres muy creativo Después de tener Estos materiales Ya listos Ahora vamos a empezar A unir los corazones Y lo vamos a hacer De esta manera Tratando de no borrar Aquello que has escrito Detrás del corazón Como te dije Es algo pequeño Que tienes que escribir Vamos a utilizar Para esto Nuestra goma Solo echar un poquito Porque igual Siempre pega ¿No? Bien Echamos Mira De esta manera Para que podamos Cogerlo de aquí Ya Luego Vamos a poner Otra tirita Volteamos el corazón En la parte Donde ha escrito Cómo voy a ayudarlo Agarramos otra tirita Le echamos Un poquito de goma Un poquito de goma Quedó en mi dedo Por eso lo estoy Utilizando Y así Seguimos pegando Bien Mira Así me ha quedado Mi trabajo Después de haber Terminado de pegar Todos los corazones Te va a quedar así ¿Ya? Ya lo tienes así Hecho Ahora Este trabajito Lo vamos a pasar A nuestro altar ¿Recuerdas? Cómo hacías un altar ¿No? Sí Muy bien chicos Entonces pasamos A nuestro altar Después de haber terminado Nuestra manualidad Que nos ha quedado Muy bonito Estos corazones Donde están La forma Como vamos a ayudar A nuestro prójimo A cada uno De nuestros familiares Ya sea Lo que están viviendo Con nosotros O quizás Aquellos que están lejos Vamos a ofrecerle Al señor A él le gustan Muchas estas cosas Le agrada Que tú hagas Muchas cosas buenas Por el prójimo Como ves Mi altar está Un mantel Una biblia El rosario Una flor Que decora O también Otra decoración Que puedas tener en casa Y sobre todo Nuestra madre María Que ya nos acompaña Desde hace una semana Entonces Vamos a ofrecerlo A través de una oración Y esta oración Tú lo vas a realizar En familia Así que papitos Mamitas Nos preparamos A hacer una oración Con nuestros hijos En la que ellos deben De mencionar Todo lo escrito Y ustedes también Tienen que ayudar Y también Como no De repente Ofrecer algo al señor En estos momentos Así que empezamos A hacer la oración En familia Bien chicos Después de haber hecho Nuestra oración En familia Poniendo de ofrendas Nuestros corazones Donde expresábamos Las acciones Que vamos a hacer Con nuestro prójimo Te voy a hacer Algunas preguntas Pero estas preguntas Van a quedar Para que tú Las reflexiones Y me las digas El día de nuestra asesoría Primera pregunta ¿Qué has aprendido El día de hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué has necesitado Para aprender? Siguiente pregunta ¿Para qué te servirá Todo lo que hemos aprendido Acerca del prójimo? Bien Recuerda Estas tres preguntas Quedan para nuestra asesoría De la próxima semana Ahora También recuerda Que tienes Una actividad pendiente Que es Descargar la ficha Que te voy a enviar A través del Cianet Esta ficha También me la vas a mostrar Y la vamos a compartir En nuestra asesoría Y eso sí Te voy a pedir Que prestes también Mucha atención En la asesoría Porque en las asesorías Hacemos un recuento De todo Pero también pido Que digas tus ideas Y me muestres Los trabajos Que has realizado Bien chicos Nos volveremos a ver En otra ocasión Espero que todo Lo aprendido de hoy Quede en tu corazón Y lo pongas en práctica Recuerda El prójimo Está a tu lado Chau chicos